Hola, me llamo Eddie. Voy a mostrarte cómo puedes crear una aplicación móvil de manera rápida y sencilla. Para crear una aplicación móvil sin ser un experto en programación, vamos a usar una herramienta llamada App Inventor. La podemos encontrar en Google. Buscamos su nombre y encontramos el acceso a su sitio web. Para poder utilizar esta herramienta, debemos ingresar con una cuenta de Gmail. Cada proyecto creado dentro de la herramienta corresponde a una nueva aplicación. En este caso, voy a crearme una aplicación que trabaje con una etiqueta de texto y que la cambie a través de un botón. En el lado izquierdo de la pantalla, tenemos una buena cantidad de controles que se pueden utilizar para crear y diseñar nuestra aplicación. Los controles más comunes son los botones, las etiquetas, los cuadros de texto. Voy a escoger en primer lugar una etiqueta para comenzar a controlarla. Voy a introducir aquí la frase Hola Mundo. Puedo controlar las propiedades de este componente. Por ejemplo, su color, el tamaño de la letra y la alineación con respecto a la pantalla. Por ejemplo, quiero que este texto aparezca centrado en mi pantalla. Trabajo con las propiedades adecuadas y listo. Ahora, para controlar el comportamiento de esta etiqueta, voy a utilizar un segundo componente llamado botón. Voy a cambiar el nombre que aparece en el botón actualmente. Quiero que traduzca la frase Hola Mundo al inglés. La primera parte de construcción de una aplicación móvil consiste en su diseño. Como esta aplicación es una aplicación muy básica, pues tendríamos ya completo la parte de la interfaz de usuario. Ahora, en segundo lugar, necesitamos entregar una lógica, es decir, que queremos que haga nuestra aplicación. Para eso, vamos a utilizar los propios componentes de nuestra interfaz de usuario, así como los bloques que la herramienta me ofrece para comenzar a construir la lógica de mis programas. En este caso, lo que pretendo es que cuando el usuario dé un clic aquí en el botón, cambie el comportamiento de la etiqueta Hola Mundo. Eso lo hacemos con el bloque que controla la acción de clic. Vamos a definir qué queremos que haga nuestro programa cuando el usuario dé un clic en el botón. Queremos que cambie el texto de nuestra etiqueta. Vamos a asignarle un nuevo valor de texto. En este caso, una frase ya traducida. Y así es como hemos construido su interfaz de usuario. Estamos listos para probar esta aplicación ya en un dispositivo. La herramienta me ofrece varias opciones para probar mi nueva aplicación móvil. Una de ellas es conectarla a un dispositivo físico a través del cable USB. Y la otra es usar un programa de emulación. En este caso, vamos a usar la segunda opción. Lo que sucede este momento es que mi computadora arranca un programa que va a simular el comportamiento de un dispositivo Android. Al programa emulador le toma algunos segundos arrancar. Luego procede a instalar el archivo .apk que se ha generado de la aplicación. Y en unos segundos más podremos ver el programa ejecutándose. Muy bien, vemos ahora que nuestro programa está listo y ejecutándose. ¿Qué es lo que debería suceder cuando el usuario dé un clic en el botón traducir? Pues exactamente lo que dijimos en el bloque de código. Se traduce la frase a Hello World. De esta manera puedes crear fácilmente tus aplicaciones móviles y probarlas para verificar su funcionamiento.